¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y en esta ocasión vamos a platicar de un tema que usted ha propuesto. ¿Cómo es posible que el petróleo, que es un producto prácticamente inútil en su estado natural, se convierte en la base de muchas de las industrias más importantes del mundo moderno? El petróleo pasó de ser un estorbo, una molestia, a convertirse en, metafóricamente hablando, en la sangre negra de la civilización moderna en un intervalo de tiempo muy breve. Y esto ocurrió como consecuencia por una parte del desarrollo de la física y del otro lado del desarrollo de la química. Desde luego hay otros factores sociales, etcétera, que influyen en esto, pero desde la perspectiva que a nosotros nos toca, el desarrollo de la termodinámica, que es la disciplina que estudia la forma en la que el calor fluye de los objetos calientes a los objetos fríos, sirvió para diseñar motores de vapor cada vez más efectivos, cada vez más eficientes, que generaban más potencia por más tiempo con menos combustible. Fue gracias a que fue posible entender y describir con matemáticas los principios que describen la forma en la que fluye el calor en un sistema cualquiera, por ejemplo en el interior de un motor, que fue posible detectar por qué las máquinas de vapor desperdiciaban mucha energía. Gracias al trabajo de personas como James Watt fue posible detectar esos puntos por donde se fugaba la energía generada por la combustión de lo que fuera que se utilizara para generar vapor, por ejemplo carbón, en el caso de las locomotoras de vapor, esto redujo en mucho el consumo de combustible, aumentó también la vida útil de las máquinas. Cuando se desperdicia energía en una máquina muchas veces ese desperdicio daña a la máquina misma, por ejemplo, el desperdicio en forma de calor implica que hay partes de la máquina que se calientan mucho, esa energía en lugar de mover alguna cosa, lo único que consigue es calentar la estructura del motor y el exceso de calor tarde o temprano tiene un mal efecto en cualquier cosa. Pasa incluso en el mundo de la microelectrónica, las computadoras que se calientan mucho generalmente tienen una vida más corta que los diseños de cómputo en donde la máquina mantiene una temperatura de operación más o menos decente. Entonces la física por una parte permitió diseñar máquinas cada vez mejores y por primera vez en la historia permitió el diseño de máquinas de explosión interna. Las primeras máquinas que utilizaban la combustión de alguna forma para generar movimiento, lo que hacían era calentar un montón de vapor y la presión del vapor era la que movía a las partes móviles de la máquina. En este proceso se pierde mucha energía. El calor del carbón que pone usted en una locomotora de vapor, por ejemplo, se pierde hacia abajo de la máquina. Solamente una pequeña parte de ese calor se utiliza para generar el vapor que sirve para mover al tren hacia adelante. Es mejor generar el calor adentro del motor mismo. De esta manera se puede aprovechar una fracción más grande de la energía que se libera al quemar el combustible que se utiliza. Las máquinas de vapor utilizan combustible, generalmente carbón o madera. Las máquinas de explosión utilizan otras formas de combustible, pero bueno, en ambos casos tiene usted combustible. Por cada gramo de combustible se libera una X cantidad de energía. Si una buena parte de esa energía se pierde en forma de calor, de calor que es irradiado hacia afuera de la máquina, pues entonces necesita usted mucha energía, mucho combustible para moverse a una distancia relativamente corta. De pronto, con el diseño de las máquinas de explosión, de explosión interna, las máquinas de combustión interna, la explosión ocurre, la explosión, la combustión ocurre en el mismo lugar en donde se va a generar el movimiento. En una máquina de vapor tiene usted, por un lado, a una caldera en donde se genera el vapor y ese vapor tiene que ser transportado hasta el lugar en donde se encuentran los pistones que a su mes mueven a las ruedas de la máquina de vapor. Durante todo ese proceso de transporte se pierde energía. En el caso de las máquinas de combustión interna, la combustión ocurre de manera rápida, justo enfrente de los pistones que mueven a las partes móviles de la máquina, que activan a las partes móviles de la máquina. Esto reduce el transporte de energía desde el lugar en donde se libera hasta el lugar en donde se le usa y es por eso que los motores de combustión interna resultaron ser mucho mejores que los motores de vapor. Los motores de combustión interna generan más potencia y lo pueden hacer por más tiempo y además son más fáciles de graduar. Todo lo que tiene que cambiar es la cantidad de combustible que está inyectando usted en cada momento en el interior de estas máquinas para variar la potencia. Usted puede hacer que varíe la potencia de un motor de combustión interna con gran rapidez en cuestión de fracciones de segundo. En una máquina de vapor usted no puede tener el mismo control fino de la potencia de la máquina. Sería impensable un automóvil con un motor de vapor porque no podría usted controlar con tanta precisión la velocidad momento a momento. Es parte de las ventajas que tuvo para el diseño de motor es el desarrollo de la termodinámica. Permitió entender con gran precisión la forma en la que una máquina puede generar movimiento y hasta dónde. Y estas perspectivas sirvieron para diseñar nuevos motores. Ahora los nuevos motores requerían de combustibles que no se encuentran en la naturaleza en forma limpia. Una máquina de vapor, pues cualquier cosa que se queme, cartones viejos, madera, carbón. Las máquinas de combustión interna necesitan combustibles limpios. Y es ahí en donde entra la química. En la segunda mitad del siglo XIX, los químicos por una parte desarrollaron la teoría atómica moderna, mucho antes de poder demostrar siquiera la existencia de los átomos. Fue gracias al trabajo sistemático de muchos químicos, principalmente en Alemania, en Francia, Rusia, también en Inglaterra y en otros países, desde luego, que fue posible crearse toda una explicación consistente de por qué cuando usted mezclaba tales y tales sustancias se producía tal y tal resultado. Esta explicación consistente asume la existencia de los átomos sin poder demostrarla. Pero es suficientemente precisa para finales del siglo XIX como para poder predecir resultados de muchas reacciones químicas. Y fue posible empezar a crear sustancias que normalmente no encuentra usted en la naturaleza o la encuentra, pero resulta muy difícil de aislar en grandes cantidades, como el ácido acetilsalicílico, que es el principio activo del té de corteza de sauce y llorón. A finales del siglo XIX fue posible fabricarlo en grandes cantidades y crear los primeros medicamentos de corte moderno, como las primeras pastillas, con contenido preciso. En la segunda mitad del siglo XIX, además de esta destreza en el entendimiento básico de las reacciones químicas, los químicos se dieron cuenta que existe toda una familia de sustancias que tienen características muy peculiares. Estas sustancias todas están hechas de átomos de carbono. El átomo de carbono tiene algunas características realmente extraordinarias, casi únicas. La gran mayoría de los átomos tienen afinidades muy precisas. Los átomos de oxígeno se unen con facilidad a ciertos tipos de átomos y con mucha dificultad a otros. La lista de átomos a los cuales puede usted ligar átomos de oxígeno en forma estable es relativamente reducida. Lo mismo pasa con muchos otros elementos químicos. Pero hay una familia de elementos químicos, entre los cuales están el silicio, el germanio y el carbono, que resultan ser muy amigables. El juntar dos átomos de oxígeno es algo que sale fácil. Es más, usted deja solitos a dos átomos de oxígeno y se pegan y forman la molécula de oxígeno, que es lo que encontramos en la atmósfera y es lo que respiramos usted y yo. Es posible, si utiliza usted una cantidad importante de energía, por ejemplo energía eléctrica, juntar tres átomos de oxígeno y se forman una molécula muy agresiva el ozono. En circunstancias extraordinarias, con una presión muy elevada y otras condiciones, usted puede llegar a juntar cuatro átomos de oxígeno. Pero son como algunas personas que conozco, no se aguantan ni entre ellas. Si usted pone a muchos átomos de oxígeno juntos, se separan rápidamente. Con el átomo de carbono eso no pasa. El átomo de carbono con facilidad le da la mano a casi cualquier átomo de la tabla periódica. Y es muy fácil que un átomo de carbono se una con otro átomo de carbono. Se pueden formar cadenas muy largas de átomos de carbono. Y las características físicas y químicas de estas cadenas de átomos de carbono son muy variadas. Basta a veces con cambiar un poquito el número de átomos en una cadena de carbono para que la molécula nueva tenga características sustancialmente diferentes a la cadena anterior. Usted puede formar miles de moléculas diferentes basadas en el carbono y cada una de esas moléculas va a tener características muy peculiares. Si usted se pone a pensar desde una perspectiva un poco práctica, se dará cuenta que esto es muy interesante porque tiene usted un átomo muy fácil de conseguir que con mucha facilidad reacciona con otros átomos para formar compuestos complejos y de ese átomo puede crear usted miles de moléculas diferentes con características muy diferentes. Algunas de ellas seguramente van a tener algún uso, algún uso práctico. El carbono por sí mismo es combustible. Se mezcla con facilidad con oxígeno para formar, si se quema bien, para formar dióxido de carbono y genera una cantidad de energía muy grande. Bueno, muchos compuestos ricos en carbono tienen la misma característica. Si usted quiere un combustible con características precisas, apela a alguien que sepa de química orgánica, es decir, de la rama de la química que estudia a las moléculas hechas principalmente de carbono. Ahorita le digo dónde viene este rollo de orgánico. Y esta persona probablemente nos dirá, mira, tú lo que necesitas es una sustancia que sea fácil de manejar, es una sustancia gaseosa, hay que comprimirla, la tienes que meter en un tanque, si tiene una pequeña fuga se te sale toda, puede ocurrir una explosión, no te conviene. Una sustancia sólida, ¿qué es lo que quieres hacer? Meter, inyectar de manera controlada una X cantidad de sustancia en el interior de tu motor de explosión que estás diseñando para generar potencia. Una sustancia sólida no te sirve, es mejor un líquido. Bueno, pues de todas las sustancias fáciles de construir, que se pueden hacer con carbono, pues esta es esta familia de aquí, los alcanos. Es una familia, tiene ese nombre, alcano. Búsquelo usted en internet, con K. Algunos alcanos son sustancias líquidas que si bien son necesariamente combustibles y pueden en ciertas circunstancias causar explosiones, no son sustancias que sean excesivamente volátiles, no se evaporan con mucha facilidad. Así que es más difícil que se acumulen muchos vapores de esa sustancia sin que usted lo sepa. Se hace factible poner un tanque en donde pone usted este tipo de líquidos en el interior de un automóvil y de ese tanque saca usted un chorro de líquido que con un dispositivo mecánico va inyectando en la cantidad que usted quiere en el interior de su motor. Como los químicos orgánicos para la segunda mitad del siglo XIX ya conocen las características de muchas de esas sustancias, están en condiciones de o construirlas o cuando menos de aislarlas de la naturaleza en forma pura. Esto fue lo que permitió el desarrollo de los automóviles modernos. La posibilidad de construir combustibles con características químicas déjeme corregir esto, la capacidad de producir vastas cantidades de combustibles baratos con características químicas homogéneas. El fabricar en laboratorio un frasquito de lo que ahora llamamos gasolina pues a lo mejor es fácil, pero fabricar miles y miles millones de toneladas de litros de combustible al mes para alimentar a millones de automóviles esa es otra cosa. Habría resultado imposible con carbón y con máquinas de vapor. Fue el desarrollo de la física de la termodinámica en particular y de la mecánica y otras disciplinas pero principalmente la termodinámica y el desarrollo de la química orgánica las que se unieron para desarrollar la industria del automóvil y de las máquinas de combustión interna en general que no solamente servían para mover automóviles estas máquinas que podían ser al mismo tiempo ligeras y poderosas permitían mover grandes barcos con una potencia mucho mayor que la que se conseguía con carbón y de una manera más confiable estos barcos podían llegar a distancias mucho mayores que las que conseguían los barcos que seguían utilizando carbón en calderas estos combustibles y estos motores ligeros permitieron el nacimiento de la aviación fue gracias a estas dos disciplinas que se hizo posible entonces iniciar algunas de las industrias más cruciales del siglo XXI entre otras las que permiten la fabricación de electricidad en grandes cantidades pues bien en la segunda mitad del siglo me faltaba comentarle la química orgánica se llama así porque inicialmente los compuestos ricos en carbono solamente se conocían en el interior de seres vivos se llevó a pensar que los seres vivos estamos hechos de sustancias que no existen en ningún otro rincón de la naturaleza que eran sustancias hasta cierto punto mágicas quizá hechas con átomos diferentes a los átomos que forman a los materiales del mundo claro está los químicos se daban cuenta que cuando se descompone un material orgánico los residuos que quedan están hechos del mismo tipo de átomos que los que encuentra usted en un puñado de tierra para cuando quedó claro que las sustancias que forman a los seres vivos son sustancias hechas principalmente de carbono y que es la flexibilidad molecular del carbono la que permite ese enorme rango de aspectos texturas y otros detalles que encuentra usted en el mundo de la vida la idea de el término química orgánica ya estaba establecido a pesar de que usted puede sintetizar sustancias que ahora llamamos orgánicas a partir de un montón de carbón y un poquito de gases que toma usted del aire usted puede sintetizar gasolina a partir de carbón y un poco de agua de hecho es lo que hizo la Alemania nazi al final de la segunda guerra mundial cuando se quedó sin sus fuentes iniciales de petróleo bueno los químicos entonces le llaman por tradición compuestos orgánicos a todos aquellos que están hechos fundamentalmente por átomos de carbón y leo que hay muchos tipos diferentes y usted puede ver la estructura de estas cadenas de carbono verá que algunas cadenas de carbono son rectas que hay unas que tienen ramificaciones por ejemplo la familia de los lípidos la familia de sustancias que conocemos coloquialmente como grasas en algunas ocasiones en muchas ocasiones están hechas de moléculas que tienen cadenitas de átomos que en algunos puntos se bifurcan hay algunas moléculas que parecen el diagrama de esas moléculas se parece un poco a la raíz de un árbol luego tiene usted sustancias ricas en carbono que forman anillos los azúcares por ejemplo forman anillos también los ácidos nucleicos forman anillos algunos aminoácidos tienen estructuras moleculares en forma de anillo y los anillos de átomos de carbono tienen características físicas y químicas que son muy diferentes a otras moléculas que tienen la misma cantidad de átomos si usted tiene una cadena de seis átomos de carbono rodeadas de átomos de hidrógeno esa molécula tiene características muy diferentes a una molécula en donde tiene usted un anillo de átomos de carbono rodeados de átomos de hidrógeno puede tener prácticamente la misma cantidad de carbono y de hidrógeno en ambos casos y las moléculas son muy diferentes empezó a quedar claro que la química orgánica era una disciplina extraordinariamente rica y con un gran potencial si usted aprendía las curiosas reglas de la química orgánica podría fabricar muchas sustancias diferentes con un valor potencial enorme para la industria y de hecho eso fue lo que sucedió a lo largo del siglo XX gracias a que desarrollamos maestría en la química orgánica es que aprendimos a hacer pegamentos pinturas medicamentos plásticos sustancias conductoras sustancias aislantes la lista de cosas que podemos hacer pegando átomos de carbono de manera creativa es casi interminable todavía seguimos inventando continuamente nuevos compuestos basados en el carbono y en la actualidad una buena parte de la lucha contra COVID-19 involucra a la química orgánica pero a un nivel muy fino podemos estudiar la estructura molecular de las proteínas de SARS-CoV-2 y ver qué sustancias ricas en carbono qué sustancias orgánicas podemos diseñar para que se peguen y bloqueen a las proteínas cruciales de SARS-CoV-2 a las proteínas que le permiten al virus infectar nuestras células esto ya lo hemos conseguido de manera parcial y estos tratamientos parciales ya empiezan a ser efectivos para salvar vidas como Remdesivir por ejemplo ¿de dónde sacar tantos compuestos químicos? bueno desde luego usted podría fabricarlos de la nada tomar un poquito de carbón hidrógeno oxígeno y ponerse a trabajar en el proceso de construir estas sustancias el problema es que en el siglo XIX primero no se tenía un conocimiento lo suficientemente profundo como para saber exactamente qué había que hacer para ensamblar moléculas orgánicas al gusto del químico no sabíamos cómo construir desde cero cualquier molécula que nos viniera a la cabeza y tampoco sabíamos calcular sus características era necesario recurrir a la naturaleza en la naturaleza existen en un solo ser vivo existen miles y miles de sustancias químicas diferentes probablemente alguna de ellas refinada es decir aislada de las demás podría servir como combustible para los automóviles por ejemplo los químicos entonces empezaron a buscar en fuentes naturales que de manera de nuevo natural tuvieran una gran cantidad de sustancias químicas diferentes el tratar de aislar sustancias químicas útiles de plantas resultó ser poco productivo de una necesita usted una gran cantidad de plantas para sacar una cantidad pequeña de sustancias potencialmente útiles como medicamentos o combustibles pero en aquella época los geólogos otros científicos que son cruciales para el mundo moderno ya tenían un buen conocimiento de la distribución de algunos campos petroleros y ya empezaban a entender su origen empezaba a quedar claro que el petróleo es consecuencia de la descomposición de los cuerpos de millones y millones de seres vivos la mayoría de ellos minúsculos invisibles a simple vista por ejemplo de los componentes del plankton de océanos tropicales que fueron que desaparecieron hace muchísimo tiempo la descomposición de estos de estos seres vivos no llegaba hasta sus últimas consecuencias normalmente la descomposición de la materia viva acaba en elementos químicos básicos o en moléculas muy chicas un cuerpo se acaba descomponiendo en dióxido de carbono en sulfatos carbonatos en moléculas simples pero si usted para que esto ocurra estas sustancias tienen que estar en contacto con el oxígeno si usted tiene una gran masa de materia orgánica como la que va cayendo en el fondo de un mar tropical a lo largo de muchos años y ese material se va tapando con arena y esa arena se consolida y se convierte en una roca el material orgánico de abajo se descompone pero hasta un cierto punto no se rompen las moléculas orgánicas por completo quedan muchas moléculas orgánicas más o menos largas de 5, 10, 15, 20 átomos de carbón incluso más eso es el petróleo algunos químicos empezaron a sospechar que en el petróleo tendrían que existir muchos compuestos químicos diferentes y algunos de ellos deberían o cuando menos podrían tener algún valor es claro que el petróleo es combustible y lo que se buscaba para las nuevas industrias del siglo XX del naciente siglo XX eran nuevas fuentes de combustible que fueran baratas y de las que se pudiera extraer grandes cantidades de combustible puro los químicos orgánicos empezaron a estudiar la composición del petróleo y efectivamente encontraron muchas sustancias que podrían tener gran valor inicialmente para la industria de los combustibles y se pusieron a trabajar ¿cómo separar? si usted estudia la estructura molecular del petróleo encontrará que es un batidillo de un montón de sustancias diferentes y todas ellas pueden ser muy útiles pero hay que separarlas para que estas sustancias puedan rendir su hacer su afecto en la industria para que puedan servir de algo ¿cómo separar estas sustancias? ¿con pinzas o cómo le hago? el petróleo durante algún tiempo resultaba ser un producto inútil porque nadie sabía realmente cómo separar las sustancias del petróleo en grandes cantidades a bajo costo y de manera segura cuando cuando se empezaron a aplicar los principios básicos de la física y la química a la química orgánica empezó a quedar claro que el separar este rompecabezas este batidillo hecho de miles y miles de sustancias químicas diferentes que es el petróleo en grupos de sustancias de características similares es mucho más fácil de lo que parece resulta que cada grupo de sustancias tiene un cierto rango de temperaturas de lo que se llama temperatura de fase el agua por ejemplo si usted en condiciones normales a presión atmosférica del nivel del mar etcétera etcétera si usted le baja la temperatura por abajo de los 0 grados centígrados el agua se endurece se vuelve hielo cambia de fase se vuelve sólida si tiene usted agua en esas condiciones y la calienta a 100 grados centígrados comienza a hervir se convierte en gas cambia de fase de nuevo la química orgánica a finales del siglo XIX sea de manera experimental o haciendo algunos cálculos toscos podía estimar la temperatura a la cual se evaporaban distintas sustancias del petróleo usted toma petróleo crudo lo empieza a calentar en un cierto rango de temperatura se van a empezar a evaporar sustancias de fácil evaporación estas sustancias de fácil evaporación son normalmente muy combustibles son sustancias que pueden quemarse con facilidad y si usted no tiene cuidado pueden producir explosión muy violentas bueno si lo que necesita usted es combustible para la naciente industria del automóvil todo lo que tiene que hacer es tomar una masa grande de petróleo que en aquella época parecía por todos lados y era baratísimo y el petróleo lo mete en un tanque en un alambique no muy diferente al que se utilizaba para destilar alcohol calentaba calentaba en un recipiente de metal cerrado para que no estuviera en contacto con la flama y pudiera ocurrir una explosión y al caliente usted controlaba cuidadosamente la temperatura de calentamiento del petróleo y en un cierto rango de temperaturas comenzaban a evaporarse ciertas sustancias si usted toma petróleo petróleo crudo a 20 grados centígrados comienzan a evaporarse dos sustancias que en la actualidad son muy útiles son sustancias que en condiciones normales a presión normal y a la temperatura a la que estamos acostumbrados usted y yo 20 grados centígrados una cosa así estas sustancias son gaseosas si usted enfría un poco estas sustancias se vuelven líquidas si usted las comprime un poco se vuelven líquidas también esto tiene que ver con una serie de leyes básicas que fueron establecidas principalmente en el siglo XIX siglo XVIII siglo XIX que se llaman las leyes generales del estado gaseoso si usted toma un gas y lo comprime y mantiene la temperatura constante el gas se vuelve líquido la temperatura a la cual esto pasa depende de la composición química del gas que está usted comprimiendo cada gas tiene un juego de condiciones diferente para convertirse en líquido si usted toma este material que se evapora del petróleo a 20 grados centígrados y lo comprime puede usted convertirlo en líquido y envasarlo este material que normalmente es gaseoso y que usted tiene que licuar se conoce colectivamente como petróleo líquido y aquí en México lo llamamos licuado propano este gas está hecho de dos sustancias químicas sencillas que tienen unos cuantos átomos de carbono el butano y el propano a esa mezcla de butano y propano le llamamos gas LP o el gas de petróleo líquido liquid petroleum LP las siglas LP aquí en México también coinciden con licuado propano el término gas LP se utiliza en otras partes del mundo y en otras partes del mundo en países de habla inglesa LP significa liquid petroleum petróleo líquido estos vapores que salen del petróleo líquido a temperatura ambiente se pueden atrapar y convertir en algo útil el gas licuado propano es ideal para calentadores de agua para cocinas etcétera etcétera si usted calienta un poco más el petróleo obtiene usted otros materiales con distintas características a una temperatura mayor más o menos de 150 grados centígrados comienzan a evaporarse otro tipo de sustancias hace un rato platicamos mencionamos el nombre de los alcanos es una de las muchas familias de sustancias químicas reconocidas en el mundo de la química orgánica los alcanos son moléculas simples que están hechas de átomos de carbono los átomos de carbono tienen figurativamente hablando cuatro manitas moleculares cada una de esas manitas puede en principio agarrarse a otro átomo los átomos de carbono tienen una característica que muy pocos átomos tienen en la tabla periódica dos átomos de carbono pueden unirse utilizando dos o hasta tres manitas usted puede ver que hay átomos de carbono que se unen utilizando tres manitas moleculares y algunas de las sustancias que forman son terribles el cianuro por ejemplo involucra una triple ligadura entre dos átomos de carbono bueno los alcanos son moléculas especialmente simples son cadenas de átomos de carbono en donde los átomos de carbono están unidos o con otro átomo de carbono o con átomos de hidrógeno la unión entre dos átomos de carbono siempre es con una manita molecular de cada uno de los dos átomos es lo que se llama una ligadura simple entre los átomos de carbono si usted hace un dibujito con bolitas negras que representan átomos de carbono unidas con líneas con líneas sencillas cada línea sencilla que uno de los átomos de carbono representa a la unión de la manita molecular de un átomo de carbono con la manita molecular del siguiente átomo de carbono en la línea las otras manitas moleculares les dibuja usted bolitas blancas que representan átomos de hidrógeno y usted puede estimar cuántos átomos de hidrógeno hay por cada átomo de carbono en este tipo de moléculas hay una fórmula general para los alcanos por cada tantos átomos de carbono hay tantos átomos de hidrógeno es la regla general de los alcanos los alcanos son sustancias combustibles la temperatura de ebullición depende del número de átomos de carbono el propano y el butano tienen muy pocos átomos de carbono 12 o 3 átomos de carbono son moléculas muy sencillitas esas tienen un punto de evaporación muy bajo se evaporan a 20 grados centígrados hay otras moléculas más largas el pentano que tiene 5 átomos de carbono el hexano el heptano y otro nombrecito que seguramente recuerde usted el octano que tiene 8 átomos de carbono cada una de esas sustancias tiene una temperatura de ebullición mayor cuesta más trabajo hacer que se evapore una molécula con 8 átomos de carbono que una que tiene 7 para que se evapore una molécula tiene que sacudirse con gran velocidad y soltarse de las moléculas vecinas para poder flotar libremente por el aire es más difícil que esto le pase a una molécula grande que a una molécula chica por eso la temperatura de ebullición de los alcanos va creciendo con el número de átomos de la molécula de la que estemos hablando bueno si usted sube la temperatura a 150 grados centígrados la temperatura del petróleo se comienzan a evaporar estas sustancias si usted las condensa hace pasar el vapor que sale del petróleo cuando está esa temperatura por un tubo y ese tubo lo hace pasar por un lugar por donde circula agua fría estos materiales se condensan de nuevo los puede reunir en un tanque y utilizando técnicas parecidas puede separarlos de una manera más fina si usted quiere puede separar el pentano luego el hexano el leptano el octano si usted mezcla estas sustancias de la manera apropiada acaba usted con una sustancia líquida el pentano el hexano el leptano el octano son líquidos a temperatura normal y la mezcla apropiada de estas sustancias le produce a usted un líquido que cuando se quema lo hace muy rápidamente libera muchísima energía pero no produce una detonación violenta en el interior de un motor de explosión a pesar del nombrecito no quiere usted explosiones quiere usted deflagraciones rápidas quiere usted que el combustible se queme rápidamente pero no en forma instantánea cuando se queme en forma instantánea el combustible se produce una detonación y esa detonación esa explosión le da un martillazo a la máquina si la máquina está sometida a esos martillazos muchas veces por segundo se acaba aflojando y se acaba echando a perder y eso no lo quiere usted si usted mezcla cuidadosamente pentano hexano etcétera y luego le agrega otras cosillas usted puede conseguir un líquido que produce una deflagración rápida pero controlable en casi cualquier circunstancia si hace mucho frío si hace mucho calor si está usted a nivel del mar si usted está usted a gran altura usted puede conseguir que esa mezcla produce una deflagración rápida y limpia prácticamente libre de residuos es otra cosa que no quiere usted en el interior de un motor que como consecuencia de la explosión de su combustible queden residuos en el interior del motor que actúan luego como como una lija que va desgastando a la máquina las partes móviles de su máquina quiere que el combustible se queme limpiamente y que no detone sino que se queme rápidamente que no es lo mismo bueno pues la mezcla virtuosa de pentano hexano etano octano con algunos aditivos le llamamos gasolina el término octano es una medida de que tan fácil cuando usted toma un combustible gaseoso y lo comprime se calienta rápidamente es otra de las leyes generales del estado gaseoso una parcela de gas de lo que sea que pueden ser átomos de oxígeno de nitrógeno o de moléculas evaporadas de la gasolina si usted comprime violentamente ese gas el gas se calienta rápidamente es lo que pasa cuando entra una nave espacial o un meteorito a la atmósfera terrestre no hay ninguna fricción con la atmósfera lo que ocurre es que la nave o el meteorito comprimen violentamente el aire frente a ellos y este aire al ser comprimido se calienta mucho ese calor se transmite al meteorito o a la nave y si esto pasa de una manera descontrolada la nave se puede quemar como le pasó al taxi espacial Columbia bueno si usted comprime violentamente la gasolina nebulizada puede ocurrir una explosión la tendencia que tiene a explotar un combustible cuando es comprimido violentamente está relacionada con el octanaje si usted mezcla distintos alcanos con algunos aditivos de la manera apropiada usted puede conseguir una gasolina de alto octanaje el número de octanos o el octanaje es una medida de qué tanto puede usted comprimir a un combustible nebulizado antes que estalle en los motores de alto rendimiento normalmente usted busca gasolina de alto octanaje ¿por qué? porque en esos motores si usted quiere mucha potencia en un motor de explosión y esto lo sabemos gracias a la física gracias a la termodinámica lo que le conviene usted es que el cilindro del motor comprima mucho el contenido de la cámara del cilindro justo antes de que detone bueno de que deflagre la gasolina de que se prenda la gasolina mientras mayor sea lo que se llama la relación de compresión es decir la diferencia de volumen en la cámara del pistón entre el momento en el que el pistón está hasta abajo y el momento en el que el pistón está hasta arriba mientras mayor sea esta relación de compresión mayor será la potencia que puede generar el motor entonces cuando el pistón está hasta abajo usted inyecta un poquito de combustible nebulizado lo ideal para una máquina de alta potencia es que usted pueda comprimir muchísimo ese gas sin que explote y cuando está muy 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 comprimido es cuando usted pone una chispita que incendia a este combustible pero no lo detona de golpe y ese empuje intenso producido por el vapor a alta presión empuja con fuerza el pistón hacia abajo usted genera mucha más potencia en un motor de alta compresión el problema es que necesita combustibles que no exploten si se les comprime mucho esos son los combustibles de alto octanaje y eso los puede fabricar usted a gusto gracias a las reglas de la química orgánica que le permiten calcular las circunstancias de detonación de una mezcla mezclando la cantidad apropiada de pentano hexano etano octano y algunas cosillas más usted puede fabricar gasolinas hechas a la medida para distintos tipos de motores motores de generadores eléctricos que necesitan mover grandes generadores grandes dínamos que son los que producen electricidad esos motores tienen características diferentes a las de un automóvil familiar que a su vez tiene características diferentes que las de un automóvil de competencia usted puede fabricar gasolinas ideales para distintos tipos de motores a partir del mismo petróleo y sin tener que construir sustancias nuevas nada más con esto la refinación del petróleo se convirtió en la clave para el desarrollo de la industria de los motores de combustión interna a principios del siglo XX imagínese el valor que eso tiene cuánto vale la química que me lo digan después de escuchar esta explicación pero eso no es todo apenas estamos arañando la superficie mire el octano por ejemplo frecuentemente es sometido a tratamiento con algunas sustancias fáciles de conseguir por ejemplo algunos minerales la ceolita en las condiciones apropiadas de temperatura y por el contacto con la ceolita usted puede romper las moléculas de octano bueno de alcanos en general en moléculas más pequeñas que luego puede usted volver a reunir para formar moléculas diferentes pero bueno estamos hablando de refinería usted hace pasar el petróleo por lo que se llama una torre de destilación fraccionada la destilación es este proceso en el cual usted a cierta temperatura consigue evaporar una cierta sustancia los vapores los hace pasar por un tubo que luego usted enfría alrededor del tubo puede ponerse un serpentín por donde circula agua fría esto enfría al tubo que lleva el vapor y el vapor se condensa y usted tiene líquido puro arranca usted con una mezcla compleja e imposible de separar cuando menos en apariencia como es el petróleo la mete a un lugar donde caliente ese material a una equis temperatura la temperatura a la que usted sabe que se evaporan ciertas sustancias el vapor lo mete a este alambique luego lo enfría y obtiene una sustancia pura el material que queda el material que ha pasado por la primera etapa de destilación a 20 grados centígrados ya no tiene ni butano ni propano pero todavía tiene pentano hexano etcétera etcétera bueno hace pasar usted ese mismo material por una zona donde la temperatura es mayor unita usted la temperatura a unos 150 grados centígrados se evaporan sustancias que no se evaporaron antes pentano hexano bla 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 estas sustancias las condensa y lo que sale del segundo tubo lo que sale del primer tubo lo manda usted a una fábrica de gas LP o una distribuidora de gas LP lo que sale del segundo tubo lo manda usted a una fábrica de gasolina luego viene el tercer la siguiente etapa calienta usted el material a una temperatura aún mayor 200 grados centígrados y salen otros productos como el queroseno el petróleo que sale de esta etapa de 200 grados centígrados todavía tiene sustancias de gran valor y todavía están mezcladas con otras que a lo mejor no le sirven a usted de mucho tiene que calentarlo a 300 grados centígrados para que se evaporen sustancias aceitosas que también son ideales como combustible para cierto tipo de máquinas es de allí de donde sale el diésel del mismo petróleo de donde sacó usted a 150 grados centígrados el material para hacer gasolinas a 300 grados centígrados saca usted lo que necesita para hacer diésel y a 370 grados centígrados saca usted un material aún más pesado que es ideal para cierto tipo de maquinarias por ejemplo maquinarias de grandes barcos de los aceites pesados y a 400 grados centígrados logra usted sacar otros componentes más finalmente lo que le queda que pasó por una temperatura de hasta 400 grados centígrados tiene materiales que ya son prácticamente imposibles de evaporar de este residuo de lo que quedó del petróleo original que fue calentado sucesivamente en varias etapas y que en cada etapa le fue usted sacando distinto tipo de compuestos el residuo que queda puede utilizarlo para sacar aceites aceites para lubricar máquinas parafina asfalto y una vez que le ha sacado usted todo eso el residuo que queda que es casi casi carbón una forma de carbón impuro que se llama coque lo separa usted porque el coque aunque es muy contaminante genera mucho bióxido de carbono genera también mucho calor entonces usted aprovecha todo el petróleo el residuo final de coque lo utiliza usted como combustible para plantas generadoras de energía eléctrica que utilizan vapor para mover grandes turbinas utiliza el coque como antes se utilizaba el carbón en las calderas de las locomotoras de vapor quema usted el coque el calor calienta el agua de una gran caldera se genera vapor y el vapor lo utiliza usted para mover algo en este caso un generador eléctrico esto al principio no se hacía el petróleo inicialmente sacaban combustibles que son las sustancias de más fácil evaporación pero en el corto plazo y gracias al talento de los químicos orgánicos se empezaron a sacar otras sustancias básicas que al principio no se sabía exactamente para qué servían por ejemplo el queroseno se utilizaba para lámparas el queroseno es un líquido que se evapora con dificultad necesita usted le decía yo calentar a 200 grados centígrados el petróleo para que se evapore el queroseno es un líquido de color claro transparente prácticamente sin olor bueno pues es ideal para lamparitas de queroseno esta es la lamparita de los quinques probablemente conoce usted el nombre estas lámparas dan una luz muy intensa por mucho tiempo es un combustible muy efectivo necesita usted quemar poco combustible por segundo para producir una luz intensa y si está lo suficientemente limpio este queroseno no produce muchos residuos no ensucia mucho el ambiente y eso le interesa a usted si está encerrado en una casa porque en el exterior hace un frío de los 10 mil demonios tiene que prender una lámpara de queroseno pero fuera de eso nadie le hallaba el uso al queroseno hasta que más adelante se encontró que el queroseno cuando se mezcla con oxígeno produce una llama muy intensa y un empuje muy grande si se le utiliza como combustible para cohetes la llama que se produce con queroseno alcanza una temperatura muy elevada y por motivos que no le voy a explicar aquí porque ya se me está acabando el tiempo resulta ideal como combustible para aviones de reacción para aviones jet habría sido imposible desarrollar los motores jet sin el proceso de refinación y eso que al principio nadie sabía qué hacer con el queroseno y el mismo queroseno una variedad especialmente bien refinada de queroseno es el que sirvió como combustible para la primera etapa de los cohetes saturno era una variante de queroseno que se llama rp1 rocket propellant 1 es decir propelente para cohetes número 1 el rp1 esa variedad de queroseno todavía lo utiliza por ejemplo el onmusk en sus cohetes para lanzar naves al espacio se sigue siendo combustible ideal para cohetes es un combustible barato sus características están bien dominadas en la industria de la cohetería así que fabricar motores confiables que funcionan con rp1 es fácil y es por eso que se han podido fabricar motores que se pueden reutilizar se puede controlar sus características con mucha precisión porque se conoce cómo funciona el combustible la destilación fraccionada el ir destilando por etapas el petróleo irlo calentando de manera gradual para que se vayan evaporando distintos grupos de compuestos ha sido la clave de muchas de las industrias del siglo XX de la destilación fraccionada se han sacado sustancias que resultan son moléculas pequeñas que resultan fáciles de engarzar para formar moléculas grandes hemos utilizado este concepto muchas veces en el pasado muchas moléculas gigantes que encuentra usted en el mundo de la vida están hechas de moléculas más pequeñas engarzadas unas con otras estas moléculas hechas de cosas más chiquitas se llaman polímeros las cosas más chiquitas son los monómeros ya entrado el siglo XX algunos químicos se dieron cuenta que estas sustancias que se podían obtener por la destilación fraccionada y que nadie sabía para qué servían podían ser monómeros ideales estas sustancias que muchas veces eran desechadas en las condiciones apropiadas se engarzan para formar materiales fibrosos y estos materiales fibrosos si se les trata de la manera apropiada tienen miles de aplicaciones diferentes colectivamente les llamamos plásticos el nylon el polietileno el polipropileno todos estos productos que le dan tanta flexibilidad al mundo moderno y que cuando son utilizados en forma responsable pueden ser reciclados todos esos materiales que en principio son maravillosos cuando se les usa bien al principio no existían en la mente de los químicos fue gracias al proceso de destilación fraccionada que los químicos de principios del siglo XX tuvieron en frente un menú de las sustancias que salían del petróleo y fue su creatividad la que los llevó a construir cosas fabulosas a partir de esas sustancias inicialmente inútiles este proceso resultó fructífero de muchas maneras diferentes primero sirvió para ser los primeros combustibles de corte moderno pero luego sirvió para ofrecer un menú de sustancias que en las manos de los químicos del siglo XX se convirtieron en lo que decíamos antes medicamentos pinturas pegamentos solventes lo que usted quiera incluso ahora la lucha contra COVID-19 se alimenta en parte del petróleo hemos apenas arañado si usted es experto en química industrial se dará cuenta que apenas arañamos los principios más básicos y de una manera muy somera las complejidades y maravillas de la industria química moderna de la química orgánica y se habrá dado cuenta espero de cómo del petróleo han salido muchas las bases para muchas de las industrias del mundo moderno no nada más la industria de automotriz muchas industrias diferentes dependen en mayor o menor grado del petróleo en la actualidad y gracias al talento de los descendientes de las personas que desarrollaron toda esta tecnología podemos ahora sustituir la gran mayoría de los productos que antes venían del petróleo por sustancias que vienen de fuentes menos agresivas y de fuentes que son accesibles para toda la gente del planeta el petróleo sabe usted lo tienen nada más unos cuantos países y esto ha generado una lista casi interminable de conflictos en el siglo XX este proceso el proceso de desarrollar la petroquímica es crucial para el desarrollo de los de todos los países del mundo incluso el día de hoy porque si bien es cierto que podemos sustituir a los productos del petróleo todavía no lo podemos hacer a bajo costo y en las cantidades necesarias para mantener funcionando el mundo moderno no podemos sustituir al petróleo todavía podemos hacerlo con algunos ejemplos pero no existe una tecnología que pueda tomar el ritmo de producción y el ritmo calidad y precio de producción de productos que ahora son derivados del petróleo a partir de otras fuentes no podemos sustituir la industria del petróleo y es por eso que el petróleo sigue siendo crucial para la economía del planeta y es especialmente importante proteger una industria petrolera si uno tiene la fortuna de vivir en un país que tiene petróleo en el caso de nuestro país hay una última reflexión que quisiéramos compartir con usted durante mucho tiempo México estuvo permitiendo que su petróleo fuera aprovechado por otros países independientemente del valor civil y del amor por México que esto requirió lo que hizo en 1938 el gobierno del general Lázaro Cárdenas fue un acto de genialidad diplomática independientemente del valor que hayan tenido los distintos gobiernos que hemos tenido a lo largo de muchos años lo cierto es que México en general ha tenido una diplomacia fuerte en muchos momentos diferentes ha tenido sus tropezones pero en general México ha tenido una diplomacia muy fuerte y en aquella época cuando el mundo estaba a punto de ir a la peor guerra de toda su historia en 1938 cuando ya se respiraba el aire de la guerra en todo el planeta y cuando era claro que las potencias que se iban a enfrentar necesitaban cuidar sus fuentes de petróleo si querían sobrevivir a este conflicto México encontró la manera de quitarle el petróleo a los ingleses a los norteamericanos a los países que iban a participar en la segunda guerra mundial sin que tuviéramos un conflicto con ellos en otras circunstancias habría sido motivo para una invasión y nosotros encontramos me refiero a México el gobierno de aquella época que encontró la manera no solamente de esquivar el problema sino de salir reforzado de esa circunstancia es un momento crucial de nuestra historia y conviene que reflexionemos en esto porque si queremos tener un futuro tenemos que tener una economía razonablemente fuerte y para eso necesitamos de una industria petrolera fuerte tener industria petrolera y ese es uno de los mensajes finales de este programa no implica tener mucho petróleo y sacarlo para luego venderlo implica saber qué hacer con el petróleo en México tenemos gente que sabe mucho de química que sabe mucho de ingeniería tenemos todos los elementos necesarios para crear una industria petroquímica fuerte hay mucha gente que conoce los secretos de una refinería y cómo construir una refinería efectiva que produzca muchas cosas útiles para todos nosotros a bajo costo lo único que se necesita en este caso como sucede con todo lo que sucede en el mundo de la ciencia es que se tenga la voluntad colectiva de aprovechar lo que se tiene tenemos el petróleo tenemos el territorio y tenemos a la gente de talento lo único que necesitamos es permitir que todos estos elementos trabajen juntos en forma virtuosa para tener una industria petrolera sana y también otro comentario final todos estos pasos todos estos procesos tradicionalmente eran muy sucios contaminaban mucho ya existen técnicas que ayudan a reducir en mucho pero de veras de una manera muy muy importante la contaminación producida por la industria petroquímica y esos secretos también los conocen nuestros expertos en química nuestros expertos en ingeniería industrial etcétera así que tenemos todas las condiciones para tener una industria petroquímica sana razonablemente limpia a la altura de las mejores del mundo piense en esto porque sucede con el petróleo y sucede con muchos otros recursos naturales que tenemos por ejemplo los recursos genéticos si es uno de los de las grandes inquietudes que tenemos en este espacio hemos dicho muchas veces que la ciencia es la gran generadora de toda la riqueza material de la sociedad humana pero esa riqueza solamente se puede crear si se utiliza el conocimiento científico de la manera apropiada y la manera apropiada implica primero dispersar el conocimiento que la sociedad sepa qué se puede hacer con el conocimiento para que sea la sociedad la que decide cómo utilizarlo de la manera efectiva para todos un buen ejemplo es el caso del petróleo otro por cierto es el caso de la genética pero se lo tocaremos en otra ocasión gracias por su atención además de este canal oficial en youtube tenemos nuestro sitio web www.elexplicador.net las redes sociales de siempre twitter enrique-ganem facebook enriqueganem sitio oficial recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en patreon el explicador enriqueganem y en paypal el explicador patrocinio arroba gmail punto com gracias a los cuales sostenemos este espacio finalmente el explicador siempre somos maría de los ángeles aranda y enriqueganem gracias gracias y enriqueganem y enriqueganem y enriqueganem Gracias por ver el video.